Hola como están gentes de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo del canal y esta vez de on a night at plum tis parte 3 parte 2 digo esto no lo hice porque quiero sino porque adoro mucho a mi hermano mayor le dedico todo mi respeto y obviamente bueno como mi hermano es alguien especial decido hacerle vídeos especiales como por ejemplo jugar el juego del demonio bueno en fin espero que mi hermano mayor ve este vídeo y ojalá nos asustamos juntos o yo sin duda en fin sin más que decir gente suframos juntos sobrevive o que un tío ok ya vimos lo que pasa obviamente esto sigue siendo lo mismo hola maldito cabeza de jenga no 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 he visto tutoriales de cómo te resulta hay una un iluminati que hace ese ruido ya te olvidé que debo calentarme para evitar congelarme como la vez pasada pero vieron a golden plum tí pero qué conchas me hizo grunfus no se movió con suerte porque si se mueve grunfus juro que se te mueve si no te mata plum tí en la última fase te voy a matar yo payaso cabrón en caso gente en caso para los que no puedan ver a red man vean mi mouse está justo por ahí por ahí están sus ahí está veo sus ojos brocha 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 oh my god oh my gosh me what the fuck brocha vamos 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 que estoy diciendo oh lo brío oh cabrón 19 oportunidades tengo olvide que el flash no es eterno a los que no me entiendan con eso de eterno es de que como lo diría pensé que serían flashes infinitos para así ahuyentarlos no para tomar las fotografías ok todo está bien y de pura casualidad no hacen dúo dinámico lo malo es que a veces te vienen al mismo tiempo yo no sé si grunfus será un humano que será un ser sobrenatural pobre búho que ya se convirtió en la abominación que está en ese jacuzzi que literalmente no me sé su nombre tampoco me sé el del el del maldito cabeza de jane gag luego porque su nombre es como videra boy bland si lo dices rápido te se te lengua la traba no puta madre perdón por eso hermano pero no 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 a la hora alto redman nos ha movido con suerte ay cabrón todo está bien todo está bien gente todo está bien todo está bien No Bueno En este caso yo diría que estamos Un poco ¿Qué haces ahí? Cosa Ya vemos lo abominación Porque eso es una abominación de la naturaleza Literalmente No te atrevas, desgraciado Shit, 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 shit Debo aprovechar, debo aprovechar, debo aprovechar Vete Ok, en cualquier momento se irá Oh, shit Hijo de pu... Perdón gente, es que estoy nervioso Vamos, 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 vamos Al máximo, al máximo Me importa un comino o lo que pase Que eso no me lo... Oh, no, 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 no No Se va acercando más rápido Vamos, aprovecha el bu... Ay, hijo de tu chingada madre Está muy cerca Y son las 3 de la mañana No voy a dormir No, hijo de tu... Bien, yo me voy a la chingada Vendrá en cualquier momento Ay, no 3 conto Movete, vete, 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 vete Espérate No No Morí Ya me morí Ya me morí Mejor... Te acercaste a la estufa O te acercaste... O debiste esperar hasta que se alejara de la estufa Ay Bien, segundo intento, gente Hola Hola Oh, si le puedo tocar la nariz a algo Oh, eso sí que es divertido Creo que eso me puede ayudar a motivarme Bien, bien, todo bien Todo está bien Todo bien, gente Es divertido, pero a veces ese perro me asusta Porque... Porque... Porque tiene ojos negros y está sacando sangre Y bueno, eso... Eso perturba Oh, su cara Su cara ¿Por qué dice Warc? El lugar de Wolf ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué hubiese la canción? ¿Quién sabe? ¿Qué hubiese la canción? La cara de... De... De retrasado ¿Qué pone? Un segundo, gente ¿Dónde? ¿Hola? 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya sabes qué pasa, mami? Ah Eh Me dio la rabieta Pregúntale ¿Sí? Espera un segundo más Eh Sobre Bueno Yo ya no quería el perro El pompón Ok Ok, espera un segundo ¿Quieres decirle un hola a mi audiencia? Que estoy grabando un video y justo está saliendo Hola a toda la audiencia Mi mamá les dice hola Espero que mi próximo video le manden un super Un super saludo Porque Mi mamá acaba de salir en un video Perdón ¿Por qué no dijiste que estaba grabando? Ay ¿Pero no me escucharon que te estaba hablando por el perro? Nah Ah ya Oye te estaba diciendo que te bañe esto Venga a ver a Jason juega a jugar un rato Ok Ok No te molestes ¿Si quieres? Si, si iré Después de que termine la grabación y la publique en YouTube Ahí Ya Te baño, te cambio y te vienes Ok Termino la grabación Me baño, me cambio y me voy para allá Bueno Ok Y espero le des un like, ma Porque como saliste en el video Ahora esto es un caso especial Ya Ok, ma No olvides darle like Ya Chao Chao, ma No inventen No inventen Mi mamá me interrumpió Entre medio de la grabación, gente Y eso no me lo esperaba Si, ojalá no le hubiera dicho De que estaba grabando Todo hubiera salido normal Y No mames Justo había un dúo dinámico Entre un maldito payaso Y un Maldito Cabeza Cabeza de Cabeza de dado Maldito Jenga Debería llamarlo Jenga Todo está bien Todo está bien Todo sigue estando bien Miren esa pintura ¿Qué es eso? Es un huevo Tres huevos desplomados Y eso parece Las flores Del Undertale Si quieren que juegue Ese juego No sé Me lo dicen En mi próximo video Que voy a publicar Tal vez algún día Todo está Bien Fucking bien Todo está tan fucking bien Miren esa cara De retrasado Algo malo Le voy a hacer El humano Desde mi próximo video Y reversa de nuevo Y vuelve a ser fino Deben matarme Con finidad Con fineza Digo Ay wey Después tengo Después me tengo que bañar Después de eso Tengo que salir también Tengo que ir a ver A Jason Si no saben Que es Jason Es un Es un niño Muy amigable Y juguetón Al que a veces Voy a ver Cuando mi mamá Recibe Cuando recibo Llamadas de mi mamá Diciendo Que vaya a verlo Para que juguemos Un juego Ya sean juegos Con juguetes O jugando Videojuegos Y bueno Todo está Tranquilito Estoy bien Aunque estoy un poco sucio Porque Me levanté temprano Y me saltó Un gato Vamos a darte prisa Vamos Yo me voy a la chingada Ay Siento otra perecencia Atrás de mis nalgas Ay No 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 Oh no Oh Hijo Hija Tu Tu Yengada Madre No Perdón Gente Que yo Creo que no soy Un humano En realidad Y Intento hacer chistes Intento hacer algo bueno Para que parezca Más una persona Una persona normal Pero como no puedo hacer chistes Ni bromas Ya que mis bromas Son muy pesadas Ay yo diría que no soy Completo Yo digo que no soy Un humano Literal No te atrevas A meterte ahí Desgraciado Ay Rápido 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 Me voy Me voy Me voy Rápido 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 Oh chinga No vayas O no te acerques Uno Dos Tres Cuatro Cinco No No le No le tomes flash Gracias Cuarto intento Creo No se cuantos intentos Ya llevo Ya perdí Se me perdió la cuenta Cuando estaba Cuando mi mamá Me hizo perder Hola Viejo amigo Oh Debe usar esto Debe Ah si Puse la descripción De mi video Verdad De mi video anterior Alerta de gravatos Porque Creo que Dije un par de gravatitos A la hora de comenzar Con el video anterior Y bueno Como llevaba como unas seis visitas Uno Déjame agarrar mi teléfono Mientras juego ¿Y para qué? En Hell's Day 23 Obviamente para revisar las visitas De mi video anterior Vamos a ver Yo llevo aquí Ok No se No se me acerca Nadie ¿Y cómo un búho se va a ahogar En un maldito urinal? ¿Quién sabe gente? Nadie lo sabe Ni siquiera yo Gracias Scott Carlton Por traer esta maravilla Del infierno Bien Vamos a A ver Cómo era Perdón gente Que estoy un poco distraído Por el tema de mi teléfono Y revisar las visitas De mi video anterior Tiene siete visitas Con siete visitas Estoy 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 feliz Oh no 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 Hija tu madre Me olvide de él Hijo de tu Cuadrada madre Bien Redman No se acerca Además ya me estaba Congelando Vamos 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 Rápido Me asusta un chingo Tengo una pregunta ¿Acaso Grunfus Es Ciego? Bueno No como en los videos anteriores Que si tiene ojos Pero en este Los está ocultando Tal vez Porque estuvo mucho tiempo Ahí Y bueno Tanto tiempo Estando ahí en la oscuridad Hizo que Como era Tanto tiempo en la oscuridad Hizo que sus ojos Se volvieran sensibles A la luz Le voy a dar Le voy a dar con todo Vamos Asustame Asustame Me voy ¿Por qué tal la neta Si asusta Este juego es más aterrador Que el anterior Que los otros anteriores Aunque el primero No te lo puedes esperar Te aparecen a las puertas Y te mandan Un terrible susto Obviamente te llegas No Duodinámico Ok Ok Debo Debo hacerlo bien Debo hacerlo bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco No Te voy a hacer Mierda Alerta de gravatos En este video Cállate Cállate Te odio Flumpty Además porque no estás En el juego Creo que en la otra fase No sé No sé si era un juego Pirata O era este juego Donde todos estaban Muertos Y esto cambiaba Yo me voy Acá Como me dijo Ese Misa Sinfonía Policía Con que viendo Cochinadas A hacer calenturentos Ya valieron madre Madre mía Eso son Un mexicano Wey No se abató Wey No se abató A mi si me sale El acento mexicano No como a mi primo Ni a mis hermanos Le sale Porque son muy Muy Porque son Muy chilenos A la hora De intentar hacer Como lo diría El acento mexicano No como a mi Que a mi Me sale totalmente bien Yo ni siquiera soy De este país Creo Hasta incluso Comienzo a creer Que en realidad La cigüeña Que me iba a llevar En realidad A la colonia 13 Me llevó A Portobaras O desperté En Portomón Ya que yo nací En Portomón Y bueno No se porque Estoy revelando No se Perdón gente Que se Se me lengua la traba Bien Si Si llego a perder Varias veces En este video Si llego a perder Varias veces En este video Yo voy a tener Que hacer Muchos Muchas partes Más Y si no tendré Que O si no tendría Que grabar Un video Y dejar Y dejarlo Hasta la parte O Editarlo Hasta dejarlo En la parte Donde gano Donde gano Obviamente Para que Obviamente Termine esto De una vez Porque no quiero Hacer tantos capítulos Soy una iguana Bueno que las iguanas No hacen eso Sonido Las iguanas Son como un Algo así Algo así No Gasté un flash Ay El sale 23 de 0 Es un maldito cretino Ay por qué Di clic derecho Si estaba dando Clic izquierdo Wow 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 Yo me voy Yo me voy Yo me voy Estaba muy cerca Justo cuando me fui Y ya Shed Cree que se escapó Esa madre 17 oportunidades 17 oportunidades De la vez pasada Teníamos Como nada 15 No me acuerdo bien Creo que voy a perder Este juego Porque gasté un flash O sea lo tonto Son las dos Ya viene para acá ¿A qué hora te venía Yesaurus? No me acuerdo bien Unzono Déjeme Acomodar esto Ay Creo que ya está No Ni piñas Me atrevo a acercarme A A como era Ni loco Me atrevo a acercarme A la estufa Porque No Ya perdí Estoy tiritando Gente Ay pero qué feo se ve Aún así Esa criatura Es mi favorita Porque se ve muy Me encantó el diseño Una fusión entre Un búho Y una marmota O castor Como quieran decirle Pinche castor Rabioso Bueno como quieran llamarlo Hola Todo bien Son las dos de la mañana ¿Cómo le va Redman? Se va acercando más rápido Ay No sé por qué Me estoy riendo Vamos Vamos a ejercer el 23 Tú puedes Tú puedes lograrlo Sí Sí Exacto Porque ese soy yo Debo lograrlo Lo puedo ¡Ah! Vete Bien Tengo Trece oportunidades Me vienen con todo Me vienen con todo Me vienen con todo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Sí que puedo Si lo logro Gente Les voy a Regalar Un mega saludo Y ustedes Y ustedes se preguntarán ¿En qué es el 23? ¿Para qué les servirá un saludo? Fácil En mi próximo video Voy a publicar Voy a subir un nuevo video Y después ustedes Como lo diría Van Van a comentar Y tal vez Haga un video Dedicado a ustedes Diciendo sus nombres Y dándoles Agradecimientos Solo para mi próximo video Que esta vez Mi próximo video No será jugando este juego Sino que será otra cosa Bien, yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Son las tres aún Ay, fío Me asusté Creí que se me había escapado ¡Oh, shit! No No No, no No Maldita sea Maldita sea ¡No! ¡No! Estuve tan cerca Yo no puedo decirlo mucho Que me costó Llego hasta las una de la mañana Hasta las dos Hasta las seis de la mañana Esto es increíble Bien No voy a acabar Con el Con el Un segundo Yo Tengo suficiente tiempo Bien, gente No voy a acabar Con ese gameplay Hasta aquí Tengo suficiente tiempo De grabación Así que Vamos a darle Tal vez unos dos O tres intentos Como ustedes quieran Pero yo le voy a dar Unos cuantos ¡Ete! ¡Ay! ¡Estoy frustrado! Me voy a quedar aquí Mientras Y voy a revisar ¿Qué estás haciendo, ÁngelCelo23? Estoy Viendo Notificaciones De uno de sus comentarios De algunos Creo Y algunos son Videos que la verdad Me interesan Y a lo que me refiero Con que me interesan Me refiero Vídeos de peleas Vídeos de acción Vídeos de cazafantasmas Algo por el estilo Porque yo soy muy fan de eso ¿Se imaginan que Si estás mucho tiempo aquí Te quemes? O que el termómetro Explote Tal vez este será Este será mi último intento Si no Yo me voy a la droga A lo que me refiero A que me voy a tardar Un poco en subir videos O si quieren Lo puedo subir En cualquier momento ¿Qué significa eso, ÁngelCelo23? No lo sé Lo saqué de un noob Que me cayó muy mal Y el cual tuvimos Una pequeña Batalla de comentarios Hoy voy a matar A este noob Payasos tristes Casualmente Un cuadro lleno Una habitación llena De cuadros De payasos tristes Como digo siempre ¿Casualidad? No lo creo ¿A no era coincidencia? Algo que tengo que decir Gente Es que Yesaurus Nunca me han matado Sé que no sé Ni siquiera Cómo funciona Yesaurus A la hora de matarte Lo cual me deja Con las dudas De la palma De mi mano Y sobre mi cabeza ¡Oh, guto! ¿Creen que les tengo miedo? Obvio que sí ¿Por qué en el Celo23 Les tendría miedo? Porque, wey Este juego Le eleve la dificultad Al máximo ¿Y se dan cuenta De lo difícil Y horrible que es eso? Elevar la dificultad Que todo se vuelve Cada vez más Y más difícil Pero, ángel Celo23 ¿Cómo le hace Para elevar la dificultad? Solo te vas a opción Y ahí te aparece dificultad Si no te aparece Porque nunca has pasado Una noche A lo que más le tengo miedo Es a este cactus El humano está muerto Hola Teo Como te ames Hola marmota Bien Bien Lleva ahí Lleva ahí Redman Un tiempo Oh 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 Como es esta? Ah Oye, ya está muy cerca Son las 3 de la mañana Vamos Angel 23, no lo desperdicies Porque si lo desperdicias Alguien se va a desuscribir de mi canal Y quedaré con 108 suscriptores Como siempre, pero gente, no lo hagan Eso me está haciendo daño La verdad O sea, no sé si quieren que suba videos O que ya dejen de subir videos Obviamente Es decisión de ustedes, gente Acaban de llegar Mis hermanos Si piensas entrar No interrumpas con la grabación Mientras Estoy grabando ahora ¿Estaba grabando ahora? ¿Quieres decir hola? Quiero Ok Mi hermano dice hola Oh rayos ¿Cuándo llegó mi primo? De casualidad Todo está bien Rayos No, 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 no No me digas No me digas Está aquí Rayos Estoy muerto Te mañazo No, perdí Y si justo a las 4 de la mañana Yo me voy a congelar No, me voy a morir No, me voy a morir Me voy a morir Cómo le llamaban Pый día de Rayos Rayos ¿Ustedes quieren decir hola Ya que están saliendo en el video? P który Bueno, si quieres perturbar a mi... ¡Noooo! Tal vez muy pronto, me voy a congelar, no, ya perdí, ya perdí ¿Quién me va a asustar primero? Fíjate Dejaste a un amigo pasar, hmm Bueno gente, voy a dejar el video hasta aquí, ¿Quieren decir adiós? Ahí ¿De lento quieres decir chao? ¿Ya? No puedo ni nada ¿Quieres decir chao? No Bueno, no importa, lo tomaré como si Bueno, tendré que publicar esto desde YouTube de Google, como siempre lo digo en los videos Bueno, hasta luego gente, cheito, cuídense